...de hacerlo, así como Jesús en su humanidad, escúchate, es bien importante, porque es que usted lo debe de explicar también, y yo estoy mucho en que debe, 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 porque esa es nuestra responsabilidad, ya se acabaron los jueguitos, se acabaron el venir a escuchar, debe de aprender Palabra de Dios, y Palabra de Dios no, no así, ¿cuánto sabe Emilia? Yo, 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 a ver, ¿qué sabe? Porque de todas maneras, Moisés, eso es un texto, y después, yo, 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 me sé otro, a ver, dime otro, Jehová me va a pasar en el, no, no, ¿cuántos saben Biblia? Principios bíblicos, principios que dentro de, que dentro de Juan 3.16, de ese texto que usted lo dice siempre, cuando, a ver, ¿cuántos vamos a hacer una lluvia de textos? Ok, y ahí está uno, ay, yo, yo me quiero parar primero, ¿por qué? Porque nomás me sé Juan 3.16, me paro, a ver, Juan 3.16, porque de todas maneras, sí, ahora le explico, le pregunto al pastor, explícame los principios bíblicos dentro de Juan 3.16. Ah, yo nomás me sé el texto, esto no es saber Biblia, saber Biblia es conocer el texto, la palabra, decir, eh, los principios que están dentro aún de un texto, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de amor, está hablando de mundo, está hablando de sacrificio, está hablando de un hijo, de un padre que entregó al hijo, está hablando de una humanidad pecadora que si no se arrepiente, se va al infierno, etcétera, etcétera. En un texto, y usted nomás se queda, no sé, no hermano, ya tiempo, de que usted pueda desglosar un texto, y dicho sea de paso, les exhorto a que compren su diccionario, su comentario bíblico, su diccionario teológico, porque una cosa es un diccionario teológico, y otra cosa es un diccionario bíblico. Como digamos, hermano, a ver, a ver, dame una explicación, el diccionario bíblico viene en las palabras, vienen muchas palabras, pero en el diccionario teológico vienen palabras de la Biblia, vienen palabras que no están en la Biblia. ¿Como cuál? Como trinidad. Trinidad no es una palabra bíblica, es una palabra teológica. ¿Lo entienden? Por eso usted tiene que entender, tener un diccionario bíblico y un diccionario teológico, porque no va a encontrar la palabra trinidad en la Biblia. Se lee y se entiende tácitamente o sobreentendidamente que hay una trinidad, pero la Biblia no dice, y adoremos la trinidad. No, no va a encontrar. El diccionario teológico, en otras palabras, los teólogos han puesto trinidad, ok, que es la trinidad o la divinidad, ok, es el Padre, el Hijo, es la conformación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le va a empezar a explicar. ¿Lo entienden? Entonces, yo le exhorto a que de aquí en adelante, así como nos hacemos un schedule o una agenda para poder ir al gimnasio, para poder ir a comer al restaurante, etcétera, etcétera, que usted, aunque sea, se oye mal, porque es para Dios, pero vamos a usar la palabra, aunque sea, un día a la semana, para que empiece el arranque, para que le, aunque sea, le meta la llave y acelera un poco, un día a la semana, que le digan, mi amor, respétame, una o dos horas de mi estudio. ¿Por qué si tenemos tiempo para todos y para Dios no? Ah, pero cuando se acaba el trabajo, ay, Diosito, dame el trabajo, ay, si lo tomamos en cuenta. Ah, pero cuando no tenemos dinero en negociar, ay, Diosito, Santa María, nos persinamos y hasta agua bendita nos juntamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que, o sea, tenemos que tener un cambio, hermano. 2015 tiene cambios, escuche esto, 2015 tiene cambios brutales en el sentido, en lo que es el mundo. Satanás está dispuesto a destruir, Satanás está, él ya tiene su agenda, usted tiene su agenda para su vida espiritual. Le voy a preguntar y ahí va un gancho al hígado, agárrese, apriete el estómago. ¿Dónde quedó o dónde quedaron sus resoluciones del 2015? Basura, discúlpeme, discúlpeme, una uvita para enero, otra uvita para febrero, está rico, sí, y la panza bien llenota, que venga diciembre o que venga enero, sí. Y los tamales, pues, le echan un buen rajo, y los adiós por este año, sí, eso es lo carnal, lo físico, lo yo, ¿dónde está? Algo espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde está nuestra, así como nos esforzamos para trabajar, dónde está nuestra, no es sacrificio, no es sacrificio, no cuenta, pero dónde está nuestro dolor de piernita, de rodilla, dónde está nuestro dolor de espaldita, de estar estudiando ahí, ay, mujer, soa, me damos masajitos, dónde están aquellos ojos dormilones por estudiar, aquel cansancio de estudio. No hay salvación por sacrificio, pero también uno se sacrifica para el poner. Es fácil decir, ahora no me gustó ese mensaje. Es como agarrar un papelito. No, no está. Y no sabe las horas que invirtió el predicador para traerle eso que sí o que no le gustó. Recuerde que la palabra del Señor no es de que nos guste, sino es lo que necesitamos en nuestra vida. Amén. Se están apretando los tornillos, ¿verdad? Se están apretando los tornillos. Y yo le exhorto que si a su esposito se le olvida hacer la cabeza, le diga, mi amor, recuerda que eres la cabeza. Pero la mujer también, que no se le olvide, que es la ayuda idónea y que debe estar allí soportando en oración, en ayuda, en ruego. Mira, mijo, te veo medio flojo. Vamos pa'lante. A veces, a veces, escuche, hoy en día Satanás está, pero con todo, el propio televisor está matando a mucha gente. Entiéndase matando espiritualmente. Lo está apagando, apagando. Gente que conocemos, yo, mi esposa, usted conoce, que están postrados ahora mismo en un televisor. Escuche esto, que esto se está poniendo más fuerte. Gente que porque tiene los cultos los martes o los jueves, el día miércoles que no tiene nada que hacer. Nada. ¿Qué hacer? Tele, pachangas, parques. ¿Y dónde quedó el estudio? ¿Y dónde quedó nuestra oración? ¿Y dónde quedó nuestra meditación? Yo le decía hoy a mi esposita, le decía, mientras tú haces esto, medita. Mientras tú haces esto otro. Ellas tienen oración el día de mañana. Medita, ponte a pensar lo que vas a hablar, lo que Dios ya te dio. La vi estudiando ahí. Mientras yo estudiaba aquí esta tarde, ella estaba en la mesita allá y la medita estudiaba con su bebé. Entonces, estudiemos hermano, estudiemos. Hagámonos, hagámonos, como se dice, el hábito de estudiar. Sí da sueño al principio, pero cuando usted ama la palabra de Dios, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Nos llaman locos, pero es por Cristo. Ya estamos concluyendo, ya estamos concluyendo. Esto se pone cada día mejor, pero el tiempo apremia. Vamos a ir ya aterrizando. Dice, ok, nos quedamos que en el pensamiento de Pablo, menciona que Jesús, como el postre de Adán en forma recíproca o bilateral, estriba en todo lo que Jesús, en todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo, ok. La pregunta surge, ¿Adán pudo haber hecho lo que Jesús hizo, que fue cumplir la ley? O sea, en este sentido, hacer la voluntad de Dios, porque no había la liberanza, era la voluntad de Dios. ¿Podía o iba a caer determinadamente? ¿No iba a aguantar? No iba a poder. No iba a poder. ¿Qué ha pasado? Si no pudo con Eva, dice. Siempre la mujer, esa Eva, vamos a bajar por Eva. Miren, Adán, perdón, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el mentiroso, el diablo, o como le llame la Biblia, todos esos adjetivos calificativos que le ponen. Aún, escuchen, varones, aún cuando Eva pecó, todavía la destrucción de la humanidad de ella, aún la muerte no había entrado. Échese ese tronco a la uña. Aún la muerte no había entrado ni la desobediencia, entiéndase, así, cortante decirlo, puedes echar, no se había llevado a cabo. Porque Dios se maneja por principios, por principios. Y si Dios le encargó el huerto del Edén y la mujer a Adán, se la encargó a Arán. Si Adán desobedecía, contra él iba a caer todo. Por eso, Satanás, mientras que él platicaba con la mujer, era su plan hacer caer. ¿A quién? Adán. Pero la mujer le agarró, ok, tomó el fruto y yo, mmm, qué rico, lo probó, etcétera, etcétera. Ya sabe la historia. Hasta ahí, todavía el germen del pecado en cuestión a Adán. ¿Por qué? Porque es el hombre, escuchen, varones, aquí va la enseñanza. Es el hombre, la cabeza, la autoridad, el que redime de pecados a su familia. Es la autoridad. Por eso yo les he dicho, mantengámonos como cabezas, como hombres, sin romper principios. Para que no entren las enfermedades, para que no entren las malicias, para que no entre ningún espíritu, ningún mundo. Mantengámonos firmes, varones. Porque nosotros somos los responsables del hogar. Nuestros hijos rompen principios y por causa de nosotros, nuestras oraciones, nuestra rectitud, Dios nos respalda, Dios respalda el poder de la, no el poder de la intercesión, más bien, Dios respalda la intercesión. Porque si hablo de poder de intercesión, no hay poder en la intercesión. No hay poder en la oración. Escucha ese término. Vamos a corregir ese término ya que estamos aquí. No hay poder en la oración y no hay poder en la intercesión. ¿Dónde está el poder? En la obediencia. En la obediencia. Pero hablando, ¿a quién le oramos? A Dios. A Dios. Entonces, una oración de poder. Una oración de poder, no. La oración no tiene poder. El que tiene el poder es Dios. Esos libritos que nos han vendido, el poder de la oración está mal escrito. No hay poder en la oración. El poder está en Dios que por causa de una oración en ciencia, bajo los principios de Dios, entonces Dios desata su poder. Pero la oración en sí no tiene poder. Porque si nos enfocamos en que la oración tiene poder, o sea, la oración, las palabras, entonces nos vamos a quedar aquí. El poder está aquí en nosotros, en lo que decimos. El poder habita en Dios. Y según si nosotros pedimos bien, como dice la Biblia, Dios desata su poder y hace que esa oración sea contestada. Se le cayeron las escamas de los ojos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo la hermana? Yo no lo había entendido. ¿Sí? ¿Pero se entiende? No. ¿Se entiende? Ok. Ya estamos aterrizando. Ya bajamos las llantitas. El tren de aterrizaje. Vamos a concluir aquí. Ok. No concluí lo de Adán. No concluí lo de Adán. Entonces podemos entender que el Señor Jesucristo viene a alberqui a Adán. Pues no pudo, no pudo absolutamente, ¿qué? Aguantar o soportar la tentación o más bien la seducción de Eva. Come, ¡pam! Entra la muerte, entra el pecado. Por eso habla la Biblia de que tiene que venir un postrer a Adán. Un postrer a Adán. Entonces, aquí le va. Le quiero decir algo. Quiero enseñarle algo. Porque aquí no está. Cuando habla. Cuando habla de un postrer a Adán. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Es conocido como el Teantropos. El Dios Hombre. Eso significa en el griego. Teantropos. Teantropos. El Dios Hombre. Pero quiero darle una enseñanza de lo que se ha dicho de que Jesús era preexistente. Ya se lo dije. Ya se lo dije en una ocasión. Que existía. La preexistencia se le está adjudicando a Jesús. ¿Ustedes han escuchado? Jesús es preexistente. Preexistente. ¿Qué es la preexistencia? Están diciendo que Jesús ya existía desde antes. Pero cuando hablamos de Teantropos. El Dios Hombre. Cuando hablamos de carne. El Dios Hombre. El hombre se hizo. Y el verbo se hizo carne. Y todo lo que se hace tiene un principio. El verbo se hizo. Y si se hizo es porque no era. Cuando el verbo se hace carne. Entonces estamos hablando de que ahí está Jesús. Ahí aparece Jesús. Antes no existía Jesús. Jesús el que existía era. El verbo. En el principio era. El verbo. No dice en el principio era Jesús. Y Jesús era Dios. Y Dios era Jesús. No. Dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que esto. Esta enseñanza se enseña en Cristología. Cuando hablamos de Cristo. Solamente de Cristo. Ok. Entonces. Estamos viendo. Me quise parar y hacer así un ladito. Entrar un poco en Cristología. Porque. Cuando. Hablan de Jesús. Están diciendo. Que el que nos redimió. O sea. Jesús. Que siempre ha existido. Que estaba con el Padre. Que estaba con el Espíritu Santo. Este. Fue el que vino. Y nos redimió. No, no, no. No es de que existía antes. Tuvo. Un comienzo. El verbo. Se hizo carne. Entonces. Antes de que existiera el mundo. Antes de que existiera el mundo. No existía Jesús. Sino que era. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. Nosotros conocemos la Trinidad. Por Jesús ahora. El Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Pero antes de que existiera el Hijo. Era el Verbo. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. ¿Queda entendido eso? Ok. Es decir que nunca se refirió. En ese versículo nunca se refirió a Jehová Dios. Como el Padre. Sí. Jehová Dios. No. Jehová. Jehová. Es el nombre del Padre. Jehová es el nombre del Padre. Y siempre ha existido. Siempre. Pero cuando dice. Y el Verbo era Dios. Nunca se estaba refiriendo a Dios. Padre. No. Sino que a él mismo. A su misma naturaleza. El Verbo es Dios. Espíritu Santo es Dios. El Padre. O Jehová es Dios. O sea. Cuando se refiere. A que el Verbo es Dios. Es porque es Dios también. No es de que. Ah. El Verbo es Padre. No. Sino que a él. A su naturaleza. A su naturaleza. Ok. Bueno. Vamos a. Déjenme hasta donde puedo llegar. Nos quedan. Siete minutos. Vamos a parar aquí. Porque lo que sigue. Es un tópico largo. Que viene lo mismo. O sea. Seguimos hablando de este tópico. De lo de Adán. Encontré a Adán. Etcétera. Etcétera. Pero viene algo. Muy buenísimo. Que no quiero dártelo así. Por pedacitos. Vamos a parar aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Quería que quedara eso. Acerca de Jesús. Muy claro. Muy claro. Vamos a hacer una oración. Y voy a comentarles algo. Pero luego de la oración. Luego que concluyamos con el video. Bendito Dios. Te damos muchas gracias. Por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. A que quede guardada en nuestro corazón. Y que la podamos poner en práctica. Rápidamente mi Dios. Ya que los tiempos son malos. Y necesitamos ser fieles portadores de tu palabra. A este mundo que la necesita. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Gracias. 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 Gracias.